Hola que tal amigos como están? Espero que estén pasando una excelente tarde Y bueno el día de hoy les voy a hablar como se reemplaza, bueno les voy a mostrar como es que se reemplaza regulador de combustible Y bueno algo que nos ayuda mucho a detectar si el regulador de combustible está fallando Es que al desconectar la manguera que tiene en la parte de abajo Si sale combustible quiere decir que nuestro regulador ya no sirve, ya está dañado Debido a que está dejando pasar combustible hasta esta parte ¿Cómo se cambia? Bueno se tiene que sacar este candado, este candadito de metal Y bueno no es difícil quitarlo ya que este solamente evita que se salga el regulador Bueno lo vamos a quitar y con cuidado vamos a hacer presión hacia afuera para poder sacarlo Ya que si entra un poco a presión entonces vamos a sacarlo con cuidado Yo siempre utilizo un desarmador pero hay que usarlo con cuidado para no doblarlo o no romper algo Entonces primero que nada que es lo que pasa con el regulador de gasolina El vehículo empieza a estar inestable, el motor empieza a bajar revoluciones, a subir revoluciones Y también que es lo que pasa, el vehículo pierde fuerza como si aceleráramos Bueno cuando aceleramos mucho el auto no responde, se siente como cuando ya no tiene potencia ¿Por qué? Porque está pasando poca gasolina, no está entrando la gasolina que se requiere Debido a que la presión está bajando O simplemente el regulador mantiene la presión de gasolina en un solo nivel y no aumenta Entonces por más que aceleremos pues le va a faltar gasolina al motor Y va a estar un poco lento, pesado, va a estar bajo de revoluciones y va a tener poca potencia Ahora también que es lo que pasa, cuando damos reversa y frenamos el vehículo empieza a fallar mucho como a quererse apagar ¿Por qué? Bueno al momento que damos reversa la presión de gasolina En pocas palabras la misma inercia hace que el combustible se vaya hacia atrás Y el regulador de gasolina pues no cumple su función que es la de retener o regular la gasolina Entonces también se apaga el vehículo cuando vamos de reversa Y bueno el regulador de combustible mío no lo voy a reemplazar Ya que yo solamente lo desinstalé para que vieran cómo es el proceso y qué es lo que tenemos que revisar En este caso pues solamente lo voy a limpiar por fuera porque está un poco sucio Pero lo voy a volver a instalar ya que el mío sí funciona Pero bueno ya vieron cómo es que se desinstala y para instalarlo es el mismo procedimiento Hay que hacer un poco de fuerza con algún desarmador o alguna barrita de plástico que esté dura para no rayar el metal del regulador Hay que meterlo poco a poco ya que pues sí está un poco difícil para que entre Debido a que tiene unos sellos, unos o-rings o unos aros de goma Para que estos ya sellen y no escurra combustible De esta forma pues queda sellado Es un poco difícil pero sí se puede Y al último tenemos que poner lo que es el candadito de nuevo Y conectar su manguera, la manguera que va por la parte de abajo Que nos ayuda con lo que es la presión al momento de regular el combustible Entonces de esta forma es que se desinstala y se instala lo que es el regulador de combustible Y bueno amigos espero que este video sea útil Espero que les ayude a solucionar algún problema en cuestiones de la inyección del combustible o del regulador Espero que sea de utilidad Ya saben que se pueden suscribir al canal Pueden comentar aquí abajo Pueden darle manita arriba Y pues bueno Yo los veo en el siguiente video y hasta la próxima Aplausos 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 ¡Gracias!